A mi nieta, a mis sobrinos, que los quiero mucho, porque todos fueron muy buenos conmigo y los siguen siendo, que me han venido al cumpleaños, han venido a visitar. Gracias a él y a todas las amiguitas, a una, por ejemplo, a Robertito Loy, que ya se fue a él, un recuerdo, y nada más. Cien años, Ulpiano, muchas felicidades, y bueno, acá está toda la familia para saludarlo, y cantarle que los cumpla feliz. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Juliano! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz!